buenas noches estamos hoy otra vez aquí martes 7 de la noche en 2 en línea con open house hoy tenemos una invitada muy especial paola machado de diseñadora de interiores perdón decoradora de interiores y esteger bueno déjenme pues presentarles a paola hola paola cómo estás hola cómo estás gracias por tenerme en tu programa gracias por venir y aceptar esta invitación bueno queremos hoy pues compartir un poquito con la gente todo este mundo tan apasionante de la decoración y que obviamente de alguna forma todos queremos tener nuestras casas como al último grito de la moda empecemos por hablar un poquito de paola quién es paola machado bueno paola machado yo soy una persona diseñadora empecé desde hace mucho tiempo soy soy certificada en staging y trabajo para una compañía de diseño como coordinadora y asistente de diseño excelente buenísimo sí bueno cómo descubriste toda esa vocación tú dices que hace mucho tiempo estás dedicada como la decoración que te hizo sentir esa pasión y ese deseo de volverlo a tu profesión y tú y tu estilo de vida bueno mira yo tengo dos pasiones en la vida nada tres una que es mi familia empezando por mi familia y decoración y eventos durante mucho tiempo estuve haciendo eventos pero desde chiquita en mi casa yo siempre decorar la casa de mi mamá entonces mi mamá llega un día yo ya le tenía todos los muebles movidos o sea que es algo innato si yo todo el tiempo donde llegaba movía muebles y me si la gente me dejaba hacía de todo mucho cuidado convierten a paola en la casa que cuando menos piense les movió todo en la casa no a mí si me dan permiso lo hago si no no siempre tuve esa pasión siempre lo hice mis amigas siempre me invitaron a me decían que les ayudara a decorar la casa y siempre lo hice por gusto y por hobby y estuve trabajando en la parte de eventos por más de 15 o 20 años y el año pasado decidí hacer de esto más una profesión una profesión y empecé a empecé a mirar opciones estudié la parte de staging eso fue lo primero que hice y ahora estoy trabajando para una compañía de diseño en la cual estoy muy contenta y me pues es una pasión me gusta mucho lo que hago riquísimo no impresionante bueno ahora que hablas y mencionas tanto lo del staging cuál es la diferencia que podemos nosotros encontrar entre decoración de interiores y este y en que es casi que algo nuevo o sea es que es hace muy poco que se empieza a hablar del del staging si bueno entonces voy a empezar con el staging el staging es nuevo la gente lo ha escuchado últimamente pero el staging viene desde desde 1972 no empezó empezó la parte del staging de organizar las casas para poderlas vender entonces tú me dices la diferencia el staging es marketing en qué significa el staging es vender tu casa en el menor tiempo y al mejor precio si tú sabes que cuando una casa está en el mercado cada mes la hay que empezar a rebajar para que se pueda vender entonces lo que hace el staging es tratar de que se venda lo más pronto posible y al mejor precio que tú la quieres vender es sacar la mayor cantidad de dinero este y no es decoración definitivamente este y es presentación es presentar la casa de tal manera que las personas que lleguen y la vean sepan cómo pueden visualizar el espacio estadísticamente se ha visto que el 30 por ciento de las personas que llegan a una casa solamente el 30 por ciento pueden visualizar cómo pueden acomodar los muebles nosotros como estrellas les damos las ideas y muchas veces la idea es que cuando la persona entre a la casa sepa o que ya puedo poner el comedor acá puedo poner los muebles acá puedo poner una mesita auxiliar acá eso es lo que hacemos nosotros como te digo yo como como agente real estate que es un cambio de la noche a la mañana entrar a una casa y encontrarla o sea decorada inmediatamente la gente se se proyecta y se imagina en ese lugar se enamoran de los muebles quieren decorar igual es es increíble la forma en que afecta positivamente la decisión de un de un comprador exactamente también como te venía diciendo también es una inversión la gente muchas veces como es algo que es que es nuevo para muchas personas la gente cree que esto es un gasto pero al tú saber que el la la el dinero va a llegar más pronto de lo que tú pie de lo que tú esperas o no o en el tiempo que tú esperas porque realmente cuando tú pones una casa a la venta tú quieres que la casa se venda inmediatamente entonces es una inversión para que esta venta se haga lo más pronto posible qué más te puedo decir la idea con él es con el estén es por poner la casa a su máximo potencial para que la gente cuando entre diga voy a pagar lo que lo que lo que va pidiendo porque es porque es lo que lo que quiere entonces eso es lo que hace el estén perfecto y ya la decoración en sí es es más ya como a largo plazo no entonces decoración es personalizar ya que ese esa casa entonces por ejemplo a mí me gusta lo azul entonces yo voy a coger en objetos azules decoración azul es ya decorar la casa a ponerle personalidad ponerle tus fotos poner él algo que sea importante para ti una decoración que te ha regalado o sea ya es poner tu personalidad en la casa y pues obviamente hay cantidad de diferentes clases de decoraciones verdad mira que ahora que mencionas tú lo de personalizar en la parte de decoración de colocar fotos y esto es algo que pronto la gente no considera o que al momento de pensar en vender su casa se quieren ahorrar de alguna forma a la persona especializada en estén y tú entras a la casa y encuentras la foto de toda la familia del bebecito hasta que creció hasta que se graduó hasta que es el caso nosotros recomendamos que quiten todo esto de alguna forma como para no no crear en el posible comprador de que de pronto o sea base su decisión en lo que encuentre dentro de esa casa tú crees que esa sea una de las razones principales en que se debe a contratar un profesional en decoración y necesidad definitivamente cuando tú haces un estén de una casa tú tienes que ponerla de tal manera que sea a un gusto para todas las personas que vayan a tiene que ser completamente neutral por eso se recomienda obviamente quitar todo lo que sea personalizado lo que te acaba de decir que es decoración es lo que vas a quitar lo puesto inclusive la decoración que vas a utilizar tiene que ser decoración muy neutra no siempre los muebles que tú tienes son muebles del gusto de todas las personas no siempre la de pronto tú tienes una mesa que en el espacio no sea tan funcional como la mesa que te va a poner un stager de pronto donde tienes la mesa no es la posición donde debes tener la mesa entonces lo que hace el stager es tratar de quitar todo eso para que sea agradable a cualquier público a cualquier persona que tan pronto entre a la casa diga ok esta puede ser mi casa y utilizar espacios porque lo que tú dices tal vez de pronto un espacio que no es grande y resulta que tiene la mesa gigante hace que el espacio se vea más más pequeño o por ejemplo los muebles hay mucha gente que le gusta los muebles que son grandes que son como reclinadores esos muebles son muy buenos en espacios grandes pero si tú tienes ese mueble por comodidad en tu casa pero tu casa es muy pequeña entonces se va a ver cuando tú vayas a ver una casa de esta manera vas a ver la casa el espacio pequeño entonces no te va a gustar va a decir no está demasiado pequeño para no me gusta exactamente o sea que tú recomendarías que al momento de decorar o de preparar tu casa digamos para para una posible venta es mejor o sea tener o más definitivamente optimizar el espacio dependiendo dependiendo de lo del espacio que tú tengas optimizarlo con los muebles que vayas a poner entonces sí definitivamente limpiar lo que más se pueda y posicionar los muebles de la manera indicada de acuerdo a los espacios por ejemplo hace poco alguien me decía uno tiene que utilizar el espacio para lo que fue creado entonces mucha gente pone en el comedor la sala por ejemplo pero puede funcionar entonces el estrellas lo que hace es volver a poner la casa para en los espacios como fueron creados para que la gente entienda y la casa tenga un como se dice en un flow en inglés pero que tenga que tenga dirección que se o sea que se pueda caminar que haya por ejemplo no poner la sala tan pegada al comedor que siempre hayan espacios entre los muebles y todo y da la sensación de amplitud de amplitud ok perfecto cuando estamos hablando como este tipo de proyectos tú más o menos o sea yo sé que es algo complicado muy personalizado dar como costos y esto pero más o menos o sea en promedio cuánto de cuánto dinero estamos hablando digamos la parte de real estate yo creo que sí la puedes decir porque pues igual es algo que uno lo discute con el cliente y es una decisión que se toma en común de más o menos cuánto dinero estamos bueno entonces te voy a dar más o menos los estrellas trabajamos de diferentes maneras la primera y más económica es como hacer una consulta en inglés sigue una consulta en donde uno va mira el espacio hace una como un análisis del espacio le recomienda al cliente o a la persona que vive en la casa le recomienda todas las cosas que debe hacer para optimizar el espacio trabajando con sus mismos muebles inclusive recomienda si son muebles muy grandes entonces dice solamente deja uno guarda otros le hace completamente recomendaciones de de todos los espacios es ese servicio está entre 250 y 350 es algo muy básico es muy básico pero no te imaginas el cambio que las casas dan cuando uno a esas recomendaciones no solamente los muebles sino quita estos estos arreglos o sea muchas cosas así el segundo otra manera es por ejemplo cuando son casas vacías para darte una idea un para poner todos los muebles traer todo y poner la casa como si fuera vivible está entre 2.500 y 3.500 al mes la renta de la zona logística traer muebles como si te estuvieran tienes que pagar por el transporte normalmente el realtor es el que este negocio se hace entre el realtor y el stager hay otra otra manera que es si yo puedo trabajar con los muebles de la persona pero de pronto necesito cambiar la mesa porque está muy grande entonces simplemente se rentan como los detalles específicos o accesorios entonces ya eso depende de la cantidad de cosas que la persona vaya a rentar pero pues uno siempre se siempre habla con el cliente para ver qué es o sea cuál es su presupuesto yo sé que de pronto en la parte de staging tú no estás en mucho en contacto con el dueño de la casa pero cómo se maneja esa parte porque yo creo que de pronto debe tocar un poquito como la susceptibilidad de que yo esté en mi casa y yo era mi casa linda con todo lo que yo ponga o sea exagerado y que venga alguien y te diga no mira sabes que esto no se ve tan bien así quita esto cómo maneja uno esa parte con un cliente sin herir susceptibilidad no definitivamente uno tiene que ser muy delicado en cómo manejar esa situación y él definitivamente la relación si es cliente realtor y este es una relación de tres porque cuando nosotros vamos a hacer la consulta a la casa bueno muchas veces puede que esté o no esté el cliente pero él es el que finalmente si ellos van a utilizar lo que está en la casa finalmente uno tiene que hablar con la persona y darle las recomendaciones ser demasiado delicado y de todas maneras explicarle la razón por la que estamos haciendo esto no es porque lo tuyo no funcione sino porque queremos vender porque ya no esto ya no va a ser un esto es un producto para la venta y así es como lo tenemos que tratar normalmente cuando uno hace estos cambios y estas recomendaciones el cliente que se va se queda con el estallar y le pide que le ayude a decorar su casa porque le gusta todos los cambios que uno hace normalmente eso es lo que pasa buenas noches a las dos estamos en open house con victoria muchas gracias paola por venir a nuestro estudio y dar y darnos todos esos tips importantísimos en el momento de hacer estos cambios en las casas que realmente son súper necesarios y pueden incrementar muchísimo en el momento de vender cierto entonces bueno tenemos muchas personas que nos siguen el día de hoy tenemos a Jorge que dice muy buenas noches arturo nos está viendo al igual que luz a diela y ángela araná la familia duarte también nos ve hola tenemos una pregunta muy importante que realmente no lo había pensado pero sí me suena cuenta se puede puedo tener acceso a un catálogo previo para ver que el staging no sea muy anticuado normalmente no tengo o sea no hay catálogo para serte honesta normalmente cuando tú contratas un stager es porque tú sabes que la persona y estás confiando tiene experiencia de pronto la manera como nosotros entendemos esto es a través de las redes sociales la gente te ve como trabajas en instagram o sea es por tu experiencia y el producto que tú muestras entonces si tú ves si a ti te gusta lo que esa persona ha puesto en su página en su instagram o en facebook donde ahí es donde tú te das cuenta el gusto de la persona entonces básicamente catálogo no hay nosotros nos basamos por catálogos y nosotros somos los que decidimos qué muebles vamos a usar para terminar todo en manos de profesión pero yo creo que es más por lo que tú ves en instagram instagram o por la hoja de vida de la persona y ahora es a través de las redes sociales bueno no sé si de pronto vamos en estos momentos son los comerciales de todos nuestros pasos patrocinadores que nos apoyan y ya regresamos con paulo de otras preguntas gracias y y y y y y y Aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Hola, estamos de regreso. Bueno, vamos con otras preguntas. Está súper interesante el tema hoy con Paola Machado. La gente está pero súper activada. Tenemos a Paola Ortiz que también nos está viendo el día de hoy. A Joana, aquí les un saludo a todas las personas que nos ven y les repetimos, pregunten, pregunten si tienen alguna duda, que acá tenemos dos expertos que nos pueden ayudar a solucionar todas estas dudas. Tenemos a María Alejandra que nos dice, buenas noches. Me gustaría saber si tú provees los muebles para la presentación de la casa o el dueño de la casa a la venta debe rentar y hacer llegar los muebles que tú recomiendas. Ok, perfecto. Entonces, dependiendo del negocio que se vaya a hacer con el cliente. Entonces, en el caso, si el cliente necesita muebles, nosotros nos encargamos de rentar los muebles, de llevar los muebles, de ponerlos, posicionarlos y también nos recogemos. El cliente no se encarga absolutamente de nada. Nosotros hacemos todo el trabajo. Que sería lo más ideal, ¿no? También para quitarse un peso de encima porque está el estrés de la venta, porque sea como sea, en el momento de vender hay un estrés. Entonces, pienso que es como más conveniente esa parte. Esa menos responsabilidades. Exactamente. Tenemos otra preguntita. Dice, ¿cómo se maneja esa logística para preparar la casa? Bueno, entonces, el primer paso es tener una consulta con el cliente. Nosotros vamos a la casa, hacemos una evaluación de todo el espacio, hacemos un reporte y ese reporte se lo entregamos al realtor o al cliente. Y en ese momento, empezamos a decidir en qué fecha se va a hacer todo este montaje. Obviamente, todo en coordinación con el cliente. Esto es como si nos estuviéramos mudando, pero nosotros siempre estamos ahí para apoyar al cliente dependiendo de lo que el cliente quiera hacer con el stager. Si es solamente, si van a usar los muebles de la casa, como les había dicho antes, simplemente les damos una sugerencia, pero son cambios mínimos a no ser de que tengamos que hacer una limpieza general. Hay gente que le gusta guardar muchas cosas en la casa, que les gusta llenar la casa, atacar la casa, así decimos en Colombia. Y la idea es sacar y limpiar lo que más se pueda. Mientras el espacio sea más limpio, es más fácil de visualizar lo que yo puedo poner en el espacio en el momento que yo vaya a comprar. Y también se ven más grandes los espacios. Los espacios, claro. Porque la idea es que tú estás vendiendo espacios y yo quiero tener espacios amplios. Nadie quiere tener espacios pequeños. O sea, la idea es que... Donde tú no puedas ni caminar. Exactamente. Entonces, inclusive, si son espacios pequeños, el secreto del stager es hacerlos ver agradables y grandes. Y muchas veces, les digo, muchas veces, inclusive, la gente que compra la casa pide comprar la casa con los muebles. Entonces, muchas veces, nosotros también podemos darles la facilidad para que ellos compren los muebles o hay stagers que tienen su propia bodega de muebles y los pueden vender si tienen muebles... Entonces, sí, sí tienen disponibilidad. Muchas gracias. Bueno, a mí, pues con esta conversación se me ocurrió como una pregunta. No sé si de pronto en algún momento te hayas visto en esa situación. ¿Qué pasa cuando tú llegas, decoras una casa, la pones súper linda, pero en esa casa hay niños, hay un montón de cosas y dañan todos esos muebles? ¿Cómo, o sea, qué tipo de responsabilidad ya tiene esta persona que está utilizando los servicios y frente a ustedes con algún tipo de daño? Sí, normalmente cuando se rentan los muebles hay un seguro también. El seguro no es caro. El seguro es como 10 dólares por cada mil dólares. Que se invierte. Este seguro básicamente lo que hace es que es para cubrir parte de los muebles. Normalmente cubre el 50% y la persona cubre el otro 50%. Obviamente, nosotros tratamos de recomendar y normalmente los clientes son delicados con eso y saben que los muebles no son para usarlos. Obviamente, tienen que dormir en las camas, pero la idea es que tengan cuidado y sobre todo cuando hay open houses, ellos tienen que volver a poner todo como está. Sobre todo la parte de las camas, las sábanas, toda esa parte la tienen que mantener. Los baños limpios, las toallas, la cocina. Porque nosotros hasta las toallas las ponemos, todas las toallas de los baños, todas las toallas y todo es blanco. Entonces, la idea es que ellos obviamente no usen, sino cuando vayan a tener visitas de clientes, poner todo, o sea, lo que nosotros les proveemos. Ok, perfecto. Pero normalmente hay un seguro que se les ofrece. Bueno, yo creo que habíamos hablado un poquito antes de eso, pero de qué forma, ya no tanto como en el staging, pero más como en la parte de la decoración. De qué manera, o sea, como los objetos, la decoración, los muebles, todo lo que tú utilizas en tu casa define tu personalidad. La pregunta es, ¿cómo? O sea, por ejemplo, cuando tú entras en una casa y tú vas a la decoración, ¿eso define la personalidad de la gente que vive ahí? ¿O es algo muy random que la gente coloca? No, dependiendo de las personas. Como te decía, la decoración no es para todo el mundo. Para mí es algo que es muy lógico. O sea, yo entro en una casa y yo digo, ¿este cuadro está bien ahí o no está bien? O sea, yo hago un escáner, no... Vuelvo y les digo, cuando inviten a Paola tiene que estar pendiente de ver qué está mirando, qué está pensando. No, pero yo siempre les digo a mis amigas, si usted me deja, yo le ayudo. Y generalmente quedan contentos. Entonces, yo lo que hago es, la casa no define la persona, o sea, define la personalidad de una persona que le gusta la decoración. Hay personas que no les gusta o no les interesa. Entonces, simplemente compre una mesa, algo que me funcione, inclusive si me lo regalan, pero necesito es donde sentarme. Eso no define la personalidad de esa persona. O sea, yo diría que es más... La persona que tiene gusto por la decoración haría de su casa el reflejo de su personalidad. Pero yo creo que hay personas, como te decía, el 30% de las personas saben o les pueden visualizar. También te puedo decir, mucha gente no sabe decoración. Hay gente, inclusive, que piensa que sabe decoración. Y tú llegas y dices, y para ellos es hermoso. Entonces, inclusive, cuando tengo clientes así, tengo que tener cuidado cómo manejar la situación para no erir susceptibilidades. Pero si yo muy, o sea, diplomáticamente le digo, mira, yo creo que esto, ¿qué opinas? Si te pongo esto acá, ¿cómo lo ves? Ahí mismo dicen, oh, sí, no me lo había imaginado. Y se dan cuenta y les gusta y pues para mí, mi mayor satisfacción es que los clientes queden contentos con lo que yo hago. Y generalmente han quedado contentos. Qué rico. Siempre han quedado contentos. Gracias. Bueno, Paola, yo sé que tú compartiste con nosotros unas fotos de algunos proyectos que has realizado recientemente. Háblanos un poquito de estos proyectos. Bueno, entonces, en los proyectos que están mostrando en este momento, hay tres proyectos. Hay uno que realicé hace poco. Era solamente la parte de sala y comedor. Básicamente era un proyecto, me encantó este proyecto porque fue muy sencillo, pero el cambio fue súper radical. Me encantó trabajar con los clientes porque en este caso los clientes fueron muy recursivos. Y ellos, en este caso, yo les di un concept board donde les mostré la idea del proyecto. Y simplemente ella me dijo, yo me encargo de comprar las cosas. Ah, perfecto. Entonces, fue muy chévere porque fue súper recursiva y fue tan recursiva que logramos mucho con un presupuesto. Bajo. No, yo no diría bajo porque se compraron cosas costosas, pero estuvimos dentro del presupuesto que ellos querían. Entonces, ellos quedaron contentos y el bolsillo también quedó contento. Y la casa, la casa quedó muy bonita. Quedó muy, muy... Agradable. Muy agradable. Detalles tan sencillos como la posición de las cortinas, que la gente no la tiene en cuenta. O sea, solamente cambiando la posición de las cortinas el espacio cambia. Tengo otro proyecto que fue una sala. Simplemente en esta sala lo que hice fue que la llevé a un... Como una parte como más bonita, la embellecí. Y simplemente la diferencia se ve como en cambiar un tapete, en agregar un tapete, agregar unas flores, cambió completamente el look de la casa. Esa también. Y ahorita estamos trabajando en un proyecto que también lo mostré ahí. Es una sala que estoy haciendo. Es un rancho. Y hace poquito la puse en Instagram. Y simplemente estoy mostrando el proceso de cómo se está transformando la casa. Esa la termina ahorita a finales de febrero. Muy bien, qué rico. Súper interesante. Bueno, pues hablando de proyectos, dime dentro de todos los proyectos que tú has realizado, ¿cuál piensas tú que ha sido un proyecto que, mejor dicho, ha exigido todo de ti? ¿Qué tú dices? Por Dios, ¿qué es esto? No voy a poder arreglar eso. Bueno, el proyecto más difícil que yo he tenido es mi casa. No, ¿por qué? Porque mi casa, yo tengo una persona en mi casa que tiene una discapacidad, o sea, está en silla de ruedas, que es mi esposo, y tengo una niña de tres años. Y aparte soy decoradora. Entonces, yo necesito en mi casa tener cosas para niños, hacerla accesible para que mi esposo tenga autonomía, y aparte quiero que se vea bonita. Entonces, por eso ha sido un challenge para mí muy grande, hacer que la casa se vea igual bonita con todas estas condiciones que tengo. Sí, complicado. Hablándote de eso, pero con los clientes, te puedo decir que todos los clientes, para mí todos son un reto. Yo nunca lo he visto como un problema, un challenge, sino yo lo veo como un reto, y me gusta saber que lo puedo cumplir. Y lo que más me gusta es al final ver al cliente feliz, y contento, y mostrando la casa. Claro, orgulloso. Entonces, siempre ha sido, sí, es para mí un reto, y siempre, gracias a Dios, pues como que siempre trato de que ellos queden contentos. Perfecto, ¿no? Increíble, maravilloso pues todo este tema, y súper apasionante. Vamos entonces a otros comerciales de nuestros patrocinadores, y enseguida regresamos de nuevo con Paola. Gracias. Nos encontramos aquí en Viva. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Viva. 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 en el mercado? Definitivamente lo incrementa. Hay veces que los estrellas no solamente, quiero también aclarar, no es solamente la decoración y poner, no la decoración, amoblar o preparar el espacio para la venta, sino que muchas veces también te puede, antes de poner la casa a la venta, te puede sugerir gastos como cambiar los pisos o pintar paredes o de pronto hasta tumbar un muro, que esto lo que puede hacer es que te puede incrementar el costo de la casa por el, por 30, 25, 30 mil dólares más. Digamos como abrir el espacio en una cocina. Exactamente. Y hay cosas, obviamente, son gastos que vas a incurrir en el momento, pero que se va a ver en la venta, vas a ver esa ganancia. Entonces definitivamente sí vas a ganar. Sí. Eso me hace pensar en una pregunta. Tú tienes un grupo de trabajo, o sea, si en el momento de que necesites tumbar una pared, o sea, estamos de acuerdo que vamos a tomar una pared para ampliar espacios. Exacto. ¿Tienes un grupo de trabajo o la persona que está vendiendo tiene que conseguir a estas, a estos trabajadores o a estos contratistas? Sí. Normalmente el estrellas lo que hace en este caso es sugerir lo que se debe hacer para poder incrementar el valor de la casa, ¿ya? Pero nosotros podemos recomendar personas, nosotros no te vamos, yo no tengo mi grupo de trabajo que va a venir a hacerlo cuando son, por ejemplo, reformas, ¿ya? Pero digamos, si es para pintar una pared, yo puedo, o sea, yo puedo poner dentro de mi paquete, yo le pinto la pared, o yo puedo sugerir quién te haga el piso. Entonces depende también de lo que el cliente quiera. Si el cliente tiene también, normalmente los clientes también tienen personas que trabajan, que conocen, ¿no? Porque también los real estate, sé que Victoria también tiene su grupo de trabajo, entonces es todo un trabajo en equipo, ¿no? En equipo. Porque si de pronto tú no tuvieras la persona lo puede tener el real estate, como lo tiene en este momento Victoria, o si no uno puede conocer a alguien, a alguien que puede, ok. Sí, nosotros siempre, nosotros tenemos como un directorio de sitios, por ejemplo, donde pues te puedo sugerir donde comprar las pinturas, inclusive a veces uno tiene como convenios con tiendas y digamos uno le puede decir, mira, no necesitas nada, simplemente tienes que comprar cuatro cojines, las cosas para la cama, y uno muchas veces también puede ayudarles con, ayudándoles, dándoles un descuento de esas tiendas para que ellos vayan y compren a un menor precio. O también les sugiere sitios donde pueden comprar las cosas a precios más bajos. Tengo otra preguntita, me están haciendo una pregunta de que si solo te enfocas en casas, o sea, viviendas más personales, más de familias, familiares, o también en negocios, como oficinas, estudios... Pues yo hago, he hecho más casas, sí, pero yo, o sea, uno puede hacer lo que, lo que... Estoy abierta, o sea, no, para mí no es difícil amoblar un espacio tampoco. Inclusive hay negocio, un negocio muy bueno en los estrellas es la parte de las casas, hay mucha gente que está comprando casas para remodelar, reorganiza y para revender. Entonces esas son casas vacantes con las que nosotros también trabajamos. Ese negocio también es muy chévere, o sea, me gusta mucho trabajar con espacios vacíos. Y la razón es porque yo pongo mi propio gusto. Y no es, no es, no es, no tanto que yo ponga mi propio gusto, sino que pongo el espacio específico para la venta y ahí no tengo un cliente... Que complacer a nadie. Exacto, el cliente, porque definitivamente hay emociones envueltas y uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces es manejar esa relación con el cliente, tratar de que el cliente esté contento con lo que uno le ofrezca, pero también hacerle entender que la casa no la voy a poner bonita para ellos, sino para venderla, para poder hacer... Por eso es que es tan importante saber la diferencia entre las dos cosas, de que el staging es que estoy preparando la casa para poderla vender y dar la mayor cantidad de dinero al cliente. Ya, perfecto, gracias. Yo te pregunto algo, o sea, hablando de eso, de estas reformas mayores y cambios mayores que tú como decoradora puedes recomendar, ¿qué tan abiertos son los clientes a hacer este tipo de cambios? O simplemente te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Maquillemos, tapemos con el cuadrito grande para que no se vea el pelado de la pared o cosas así. O qué tan abiertos en realidad tú encuentras la persona de que, ok, si esto de alguna forma me va a generar un mayor ingreso, pues hagámoslo. Sí, definitivamente el ingreso lo va a tener. Obviamente hay que tener un trato con el cliente donde se le tiene que explicar muy bien con números cómo va a ser esta ganancia. Claro. La idea es hacer la menor cantidad de cambios posibles, pero también es hacerle entender de que si no hace estos cambios, en el momento de que la persona conozca la casa te va a decir, mira, hay un hueco en el piso, entonces rebájeme más porque yo voy a tener que cambiar el piso. Entonces, entonces, ¿por qué no hacerlo antes de para poderle subir en vez de si el piso me vale dos mil quinientos cambiarlo y yo puedo vender la casa por cinco mil más para que no hacer eso en vez de darle los cinco mil dólares a él para que para que yo no me los gane? Bueno, entonces eso también es lo que nosotros hacemos, hacerle entender la importancia de hacer esos cambios, obviamente tratar de hacer los menos cambios posibles y ahorita también dijiste algo de tapar el hueco en la pared con un cuadro. Bueno, definitivamente esto es algo que... Se ven los casos. No, obvio, pero eso va a ser contraproducente para ti. Por eso nosotros entramos y les recomendamos, mira, ¿sabes qué? Pintemos la casa y pintar una casa no es caro. O sea, no sale costoso a lo que tú puedes... Puedes ganar. O arregla las paredes, o sea, restana, arregla las... Y te vas a dar cuenta que cuando la gente entre, ni siquiera te va a pedir rebaja porque la va a ver tan linda que va a decir, no, ya, ya, yo quiero esta casa y se pelean. No quiere ni siquiera inspección, está linda. Y se pelean por ella. Sí. Bueno, mira, para no irnos tan lejos, cuando compramos el apartamento, estaba todo precioso y todo nos encantó, pero en el momento en que nos mudamos, nos damos cuenta que se habían llevado las lámparas. Estábamos sin luz, sin lámparas. Bueno, me tocó llamar a la Real Estate y le dije, ¿qué pasó acá? Ah, entonces, eso como está incluido, bueno, no viene el tema porque no viene en staging, pero ahorita que dijiste lo del cuadro, de que si hay un hueco, taparlo y disimularlo con un cuadro, pues a la hora del té, sea como sea, uno ve el comprador, el comprador cuando se mueve, va a decir, espérate, eso, ¿qué pasó acá? O sea, me lo tienes, y eso lo debes de arreglar, ¿no? Claro, eso supuestamente va incluido en la promesa de comprarme, que va y que no va incluido en la venta. Y también yo digo que es importante, digamos, si yo voy a vender una casa, mi casa, pues qué bueno que la persona que la compre, o sea, ser honesta y que la persona que la compre se pase y en vez de tener un sinsabor acabando de entrar, pues que entre y esté contento, ¿no? Sí, es un poquito como consideración. Integridad, ¿no? Sí, de que imagínate el que viene con la ilusión de comprar y en un momento la vio linda y cuando resulta, no, no era sino maquillaje. Exactamente. No, y nosotros nos dimos cuenta ya cuando estaba cayendo la noche, porque pues uno está concentrado en mover, en poner y todo. Cuando estaba cayendo la noche, vamos a prender luces, luces, luces. Luces, ¿dónde? Nos tocó a punta de linterna. Ah, wow. En serio. Y bueno, al otro día sí, vinieron y nos pusieron lámparas, pero... Pero increíble. Increíble. Tengo una preguntita, bueno, unos saluditos para Rafico que nos está viendo. Hola, Rafico. También Carolina dice, pa, Carolina Barrera. Tenemos a John que pregunta, ¿has tenido algún caso donde el comprador pregunte dónde están los muebles después de la entrega de la casa? O sea, que... Que piensen que, o sea, venía... Que la casa venía... No, pues es que el que pregunte eso, o sea, si tú estás comprando una casa, a no ser de que el comprador, por ejemplo, cuando yo compré mi apartamento, yo le pedí al vendedor que si me regalaba, pues que si podía dejar en la casa, hay un clóset, que era un auxiliar, que si lo podía dejar, pero eso fue algo que yo acordé con él directamente en el momento de la negociación, pero pues nunca... A no ser de que diga que la casa es vendida con todo incluido, no tienen por qué preguntarte porque, o sea, normalmente las casas se venden vacías. Como te digo, muchas veces la gente quiere comprar lo que está y muchas veces se termina vendiendo los muebles si están disponibles, ¿me entiendes? Inclusive, los que se van, como nosotros decoramos la casa a veces con muebles de la gente, los accesorizamos la casa, muchas veces la gente dice, me quiero llevar todas mis cosas y los accesorios porque se dio cuenta que nosotros... Que lo pudimos llevar a una mayor, como mayor escala, simplemente agregando accesorios. Entonces, eso, pero nunca me han preguntado, a no ser de que sea con anterioridad y nosotros no lo hacemos, eso simplemente es un staging, no es nuestro negocio. Dijiste que tenías otra pregunta. No, 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 por el momento todavía. Tenemos a Catalina. Ah, bueno, sí, mira, dice saludos desde Medellín. Tú eres colombiana, Paula. Sí, yo soy de Medellín. Ahí sí. Catalina, te está saludando, Catalina Correa te está saludando, dice saludos desde Medellín. Gracias, Catalina. Preguntica, preguntica, dicen, ¿en un condominio se considera staging como una mudanza? Bueno, no sé, no hizo más... No, solo se fue así. De pronto lo que quiere decir la persona es en la parte de la coordinación. De pronto. Exactamente. Definitivamente en un condominio, no quiero decir que es más complicado, sino que se requieren más cosas para hacer. Una de esas es que sí, definitivamente hay que... Es una mudanza. Hay que rentar, reservar, perdón, reservar el ascensor y se debe tratar como una mudanza porque si vamos a traer los muebles, van a llegar un camión y vamos a necesitar el elevador y... La disponibilidad. Exactamente. Entonces, sí, definitivamente. En una casa es diferente porque en una casa ya simplemente se toma en cuenta es el día que se va a hacer. La disponibilidad de los clientes. Una cosa que te quería mencionar es que muchas veces cuando preguntabas de cómo manejar la coordinación es que muchas veces uno llega a la casa y les da un listado y les dice, mira, entonces vamos a hacer... Esto se va a hacer el sábado tal día. Ajá. Necesitamos que para ese sábado tú hagas estos movimientos. Entonces, muchas veces generalmente se les dice que quiten muebles porque normalmente uno tiene más muebles de los que se necesitan. Entonces, les decimos, para cuando lleguemos con la parte de nosotros necesitamos que esté limpio, que quites los libros, que quites estos muebles, dejas estos y ya nosotros nos encargamos. Muchas veces nosotros llegamos el día del sábado que les dijimos y no han hecho absolutamente nada. Entonces, nos toca ayudarles entre todos, ellos y nosotros, ayudarles porque muchas veces ellos no lo hacen. Entonces, ese es uno de los challenges que cuando nos preguntabas... Pero sí, tiene que ser una logista, por supuesto, entre los dos, ¿no? Tiene que haber una conexión entre tú en este momento, que eres la stager, con el dueño de la propiedad. Y en este caso, por ejemplo, el dueño de la propiedad tendría que hacer todo lo que es la logística de... De limpiar la carta. De rentar el elevador, hacer el... Porque a veces cobran el elevador y todo eso. Sí. ¿No serían los que corren con todos esos...? Normalmente, digamos que uno se vuelve aquí un event planner, porque ahí es donde entra tu parte de organización. Un stager tiene que ser demasiado organizado y entender que no todos los clientes tienen la misma capacidad que tú tienes. Para organizar. Porque no todos tenemos los mismos dones, ¿me entiendes? Entonces, lo que hace a un buen stager también es ser muy organizado y tratar de llevar el cliente a que todo esto se haga de una manera bien hecha. Entonces, para mí, por ejemplo, yo con el cliente lo que hago normalmente cuando estoy organizando un evento es manteniéndolo como al día. Entonces, por ejemplo, yo no voy a esperar al sábado. Yo no le voy a decir, tres semanas antes tienes que hacer esto y llegar el sábado. Yo normalmente una semana antes voy a decirle, mira, acuérdate que vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Si el ascensor te tiene que rentar un mes antes, entonces yo un mes antes le estoy diciendo, recuerda que tenemos que hacer eso. Importante. Y yo, y tener como un checklist asegurándome de que todo se haga para cuando yo llegue sea el trabajo mucho más fácil para mí. Es un trabajo de equipo entre ustedes y los propietarios. Y depende mucho también de uno que tanto quiera hacer de que esto sea lo más cómodo para todo el mundo y menos estresante, ¿verdad? Te pregunto, Santi dice, ¿trabajas por tu cuenta o con una empresa? No, la parte de estallín es por mi cuenta. Yo la hago y la parte de decoración también. Yo trabajo para una compañía de decoración de interiores como asistente de diseño, pero también tengo lo mío aparte y me gusta, lo hago y me gusta. Claro, apasionante. Sí, me apasiona cantidades. Otra, mira, está la gente pero conectadísima pregunta. ¿Cada compañía de estallín tiene exclusividad con brokers? No, cuando hablas brokers es con las compañías de muebles. No, con los agentes. O con los agentes. Eso también depende mucho porque depende mucho de la negociación entre el agente. Hay agentes que se casan con estallers. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta un estaller y quieres solamente usarlo a él, ellos pueden hacer su negociación. Yo trabajo con diferentes personas. O sea, no tengo ahorita como una exclusividad. Pero si yo logro encontrar una exclusividad con un agente que me esté mandando negocios constantemente, yo no tengo problema en trabajar directamente con esa persona. Carlos Rivera nos dice, súper recomendada. Ya nos ha ayudado en tres propiedades. Es nuestra staging de cabecera. Sí, con ellos ha sido siempre. Pero ellos son unos de los que llegué y no dije nada hasta que me dieron la carta abierta. Ah, bueno. Pero quedaron felices. Pero de ahí en adelante. Sí, porque ya les he hecho tres propiedades a ellos. Sí, de ahí en adelante. Cada que se han pasado de casa, siempre me han llamado para que les decore la casa. Entonces ya. Importantísimo. La esposa me dice, no, haga lo que quiera. Dígame dónde poner los clavos y yo hago, yo listo. Entonces. Súper. Sí. Gracias. Esos son los clientes que, o sea, con los que se trabaja más fácil, ¿no? Así como dice la esposa, dime dónde pongo los clavos, o sea, son más easy going, como dicen los celulares. Sí, porque ya, lo bueno, ya esto es la parte de decoración, ¿no? Porque cuando ya tú ganas la confianza de la persona, esa persona sabe que lo que tú vas a hacer le va a gustar. Entonces ya prácticamente que inclusive me pueden dar la plata para que yo vaya a comprar los muebles. Y ya, ya, ella sabe, porque lo que te digo, no todo el mundo tiene pasión por la decoración, pero quieren ver sus casas bonitas. Entonces, ok, yo te doy la plata, tú compras. Sientete libre de comprar a tu gusto. Exacto, porque ya saben que lo que voy a hacer les va a gustar. Pero obviamente tengo que aclarar que yo no voy a ser del gusto de todas las personas tampoco. Porque cada persona tiene un gusto diferente, ¿verdad? Y también las estaciones, ¿no? Estamos en un país que hay muchas, hay cuatro estaciones. ¿Eso influye en el momento de la decoración? Personalmente, para mí no. Para serte honesta, no. Yo pienso que la decoración es algo, o sea, yo hago la decoración de acuerdo al espacio y a lo que el cliente le gusta, ¿verdad? Porque tengo que tener en cuenta el gusto de la gente. Pero lo que es, por ejemplo, la persona a la que le hice la casa este fin de semana, le decoré la casa. Ella me dijo, mira, a mí me gusta en los diferentes estaciones poner algo en la sala que haga alusión al season, ¿verdad? Y yo lo que le sugerí más bien que pusiera algo de centro de mesa porque en decoración, lo que tú decías, menos es más. Yo soy del, yo pienso que poner menos, yo prefiero poner arreglos grandes y un arreglo grande a poner 20 arreglos chiquitos. Yo soy de esa teoría y me ha funcionado. Entonces, lo que yo le dije a ella, pues, pon un centro de mesa, pero, o por ejemplo, pues, cojines. Normalmente, cuando yo decoro, trato de ser neutra de tal manera que los cojines, que los muebles siempre sean neutrales y los accesorios sean los que marquen la pauta. Entonces, en el momento que haya un cambio, por ejemplo, Navidad, puedo usar los mismos muebles, pero tengo el árbol y tengo verde y rojo. Tengo, eh, eh, spray, también. Entonces, lo bueno de tener los colores neutrales en las cosas costosas hace que yo pueda, eh, disfrutar los seasons con diferentes accesorios. Y cambias y estás cambiando constantemente. Exactamente, exactamente. Y viendo el espacio como fresco y nuevo. Sí, porque los colores igual, pues, no serían los mismos. Pienso que en el verano, de pronto, se podría usar un azul más suave que de pronto en el invierno no iría porque son más oscuritos, ¿no? Pienso yo, en medio de mí. Es lo que te digo, dependiendo de la persona. Hay gente que le gusta eso y lo disfruta y lo hace. Pero hay gente que simplemente quiere su casa estilo clásico y mi color preferido es el verde, digamos. Tiene su casa todo el año así, está tranquila. Creo que la única, en el único momento que la decorarían sería en Navidad. Pero no son personas que son así, pero hay gente que le gusta. Entonces, dependiendo del estilo. Por eso, yo no recomiendo pintar paredes con acentos. Porque en el momento que tú quieras, o acentos muy fuertes, porque si tú eres de ese tipo de persona que te gusta estar cambiando, entonces vas a tener un problema. Te va a tocar estar pintando la pared. Pues, si te gusta rico, hazlo. Pero, por eso yo prefiero manejar colores neutros y ya disfrutar en la parte de accesorios. ¿Y cómo es los aromas y estas esencias en el momento de vender? Cuando la gente entra y siente el aroma o la esencia que le pongan, ¿es importante esto? Mira, nosotros recomendamos no tener ningún tipo de aroma y la razón es porque lo que te guste a ti no es lo que le gusta a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo importante cuando una persona, estamos hablando de staging, ¿verdad? Cuando una persona pone el pie a la entrada de la casa, la idea es que yo me sienta que este sitio me va a gustar. O sea, que yo me sienta, que sienta agradable el espacio. Si yo entro y, por ejemplo, a mí me encanta el eucalipto y huelo eucalipto, pero otra persona tiene alergia al eucalipto o no le gusta el eucalipto, inmediatamente va a ser algo negativo, una impresión negativa y ahí ya perdiste esa venta. Y aparte de que te puedes poner en un problema aquí, tú sabes que aquí toda la mayoría de los lugares son fragancias free. Porque, sí, acá sí también. Sí, eso es verdad. Bueno, tenemos, nos quedan tres minuticos, pero antes de irnos quiero hacerte una pregunta que nos está haciendo Santi. Dice, ¿qué pasa cuando yo tengo ideas de mi decoración en mi casa? ¿Tú puedes enfocar mi idea y hacerla a tu gusto? Claro que sí. Y es muy importante, cuando es decoración, tener en cuenta el gusto del cliente. Yo no voy a hacer una decoración por encima de lo que el cliente no quiera o ni siquiera tener en cuenta lo que le gusta. Normalmente la primera cita que yo tengo con el cliente es conocerlo, saber, o sea, si yo miro el espacio me puedo dar cuenta que le gusta, pero adicionalmente si la persona nunca le ha importado la decoración o no la ha tenido en cuenta o dijo en algún momento, lo primero es sentarme con ellos y decir, ok, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Y empezar por ahí, ¿qué colores te gustan? Y en base a eso se crea un concept board donde yo le muestro dos opciones y de ahí ya se saca la opción final. Entonces, definitivamente es muy importante tener la opinión del cliente. Definitivamente. Pa, muchísimas gracias. De verdad que pudiste resolver muchísimas dudas que la gente tenía. Nosotros también teníamos acá en el estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar y tantas preguntas, encantadísimos de que hayan estado con nosotros preguntando. Igual en un futuro, Paola, qué rico volverte a tener aquí con más. Claro que sí, cuando quieran. Yo sé que es un tema extenso, muchas preguntas, muchas dudas, qué debemos, qué no debemos hacer, pero al final, o sea, tienes de pronto alguna recomendación general, como de pronto traten, que la gente trate de ser lo más neutra posible o siempre colocar ese toque personal en las decoraciones. ¿Qué les recomiendas? Pues yo, la recomendación principal es, hagan de su espacio un lugar donde ustedes se sientan, que ustedes lleguen a su casa y se sientan agradables. O sea, traten de invertir en eso porque eso hace que la noche que pasas en tu casa después del trabajo sea mucho más agradable a llegar a un espacio donde no... Donde estás incómodo. Donde estás incómodo, sí, definitivamente. Exacto, bien importante. Vale la pena invertir en eso. Es tu casa al fin y al cabo. Exactamente. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la otra semana aquí otra vez en este Open House con un nuevo invitado. La semana entrante viene una colega, Yamile Santana, a hablarnos de un tema muy interesante que es preconstrucciones. Aquí vamos a estar, no se lo pierdan. Chao a todos y feliz noche. Gracias. Chao. Y gracias por venir. Gracias a ti. Dos en Línea TV, tu nueva opción en Radio Online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en Radio Digital. Gracias. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en Radio Online. Gracias.